¡Monstruo! ¡Monstruo! ¡Hola, Suso! ¡Bien! Me invitaron y yo no me rehúso Aquí no me siento confuso A usted que el programa ya lo puso Rastacuando al lado de Suso Improvisando esta rastacuando Con las palmitas las voy escuchando Toda Colombia sintonizando Un aplauso pa'l monstruo que está bailando Y gracias Va a improvisar, sígale, sígale Y ahora Yo con eso de la trova no me meto ¡Eso! Pero a ti tengo un gran reto Reto, sí que irá un pom pom Tú debes hacer una frase o un verso Con las palabras que te voy a decir Tira la que quieras, Suso ya Te vamos a improvisar Espero que mi mente se abra Así que tira la primera palabra La selección Colombia La selección no juega mal Vamos a jugar bien en el mundial Así que usted que chaqueta gruesa no usa Comprese una que sea rusa Y vamos para qué A Colombia ames Hacer goles con Falcao cuadrado y James Ahí está Amor Y la gente aquí vive ¿Y eso? Quiero que hagas algo ¿Cuál es eso? Con Santos y Uribe Ok, Santos y Uribe no son templos A veces nos dan malos ejemplos Se la pasan peleando, por favor Si Colombia lo que necesita es amor Santos, Uribe Peleando por el Twitter vive Y yo diría de dientes pa' afuera Que están cortados con la misma tijera Obvio sí, obvio sí Aquí tenemos Aquí para que usted lo sepa Que te gusta comer arepa El público anotó unas palabras Y yo digo Abra cadabra Y tú vas improvisando Y yo te las voy cantando Ok Y la cámara va enfocando Y a ver pues lo veo robando Sáquela Ábrala Póngala Eso me decía ahora un amigo No sé leer qué dice acá Creo que es la igualdad Igualdad, papá Términos generales Aquí en Colombia todos somos iguales Negros, blancos, indios, amarillos Suso, gediondo, loquillo Todos somos como hermanos Un aplauso para los colombianos Eso Tiene la última Arriba este Es salchicha Rima con salchicha Lo quiero ver a usted que es chicha No se preocupe yo le meto la picha Mira como yo me muero de la dicha Improvisando no tengo pichas Pero si tú quieres una salchicha Entonces dímelo y te hago la demostración No sé si mostrar la salchicha en televisión Pero te asustarías varón Porque en vez de salchicha tengo un salchicha A partir de febrero loquillo lo va a llevar a él Eso Por todo Estados Unidos, México, Eurospa Pilas pues, fíjense en nuestras redes sociales La tuya cuál es? La guerra hasta cuando col de Colombia Padre Exacto, síganos ahí Porque vamos a estar por Eurospa en Colombia Para el mundo Y también vamos a anunciar Un programa que hicieron para viajar Se quieren, se quieren, se quieren Es la vuelta al mundo en ochenta risas Me hace el favor, lo sintoniza La vuelta al mundo en ochenta risas Me hace el favor y lo sintoniza La vuelta al mundo en ochenta risas Me hace el favor y lo sintoniza Hay la misma cosa Usted lo repite, padre, porque el disco también se entraba Y gracias, nos vemos En ocho días Un aplauso para restaurar Que es un tipo El genio improvisando ¡Bravo! 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 ¡Bravo!